Fue un buen partido, jugamos con un gran rival, se mostró buen fútbol, a mi punto de vista tuvimos más opciones de gol, por la localidad y por el encuentro que le dimos, y le cuestionábamos una poste, etc, etc, pero es un buen rival que juega bien a la fútbol, y así es una final, una final es trabajo, por eso accedimos a la final, el nivel de los planteles es similar, y lo que va a marcar la diferencia es un error, un error flagrante, como puede ser un penal, una expulsión o un error en la zona de asensiva de cualquier equipo, nada para nadie, 0-0, con el personal contento, bueno, seguimos en víctimas nosotros, en donde le ha gustado ganar, tenemos ese nudo en la garganta de evitar gol, y lo tuvimos que evitar el visitante en el final, y así tendrá que ser, aquí no hay ventaja en la tabla, no hay nada, seguir el empate, no es una final, no pasa nada, es una final, el equipo lo veo motivado y estamos trabajando fuerte, la esperanza muera, el último, y no hemos perdido, si nos quedamos con esa ilusión de evitar gol, como cualquier local, pero al final, así son las finales, son dos rivales que siempre han hecho bien las cosas en estos dos torneos, que han estado arriba, que llegamos desgastados los dos físicamente, desde cuartos de final, semifinal, y se viene lo más bonito, el desenlace, ¿no? Meneses viene de salir de una fatiga muscular, porque no fue tan grave, y decidimos darle descanso, y que entrara de cambio, y para que cierre la vuelta con todo, no lo quisimos arriesgar, estoy consciente de lo que nos estamos jugando, y sé que faltan 90 minutos, no hay que desesperarnos, estamos, sí, en una final que nunca se había dado, con una respuesta de la gente muy positiva, lo cual estoy muy, muy contento y agradecido con mi gente, que siempre me apoyó, y nos quedó nada más ese nudo en la garganta de gritar gol, esa era la silencia del pastel, pero faltan 90 minutos, que se guarden las ganas, estoy abriendo lo bueno. Gracias.